¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es el Chef David Torre. Bienvenidos y bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a preparar lo más exquisito para esta Navidad y estas noches frías, una cerveza de mantequilla de Harry Potter. Vamos a agregar en una olla grande una barra de mantequilla y la vamos a derretir y vamos a agregarle nuestros refrescos. Pueden agregarle el refresco de cream soda o agregarle el refresco de vainilla o en su caso el refresco de manzana o la cerveza de raíz. Van a mezclar con el cucharón la mantequilla con el refresco en la olla para que se derrita y se integre completamente al refresco. Eviten no mover tanto porque si no entonces todo el gas que tiene el refresco lo vamos a eliminar y lo que queremos es que tenga nuestra bebida un poquito de espuma o de efervescencia al momento de que la tomamos. Vamos a agregarle la mitad de nuestra azúcar a la olla. Reservamos la otra mitad para blanquear nuestros huevos. Ya integrada el azúcar y la mantequilla vamos a dejar cocinar nuestro refresco. Ya nuestro líquido caliente ahora vamos a agregarle a nuestra batidora las 5 o 4 yemas dependiendo la cantidad de líquido que pusieron en su olla dentro de nuestra batidora para que se blanqueen nuestras yemas y el resto de el azúcar morena. Ya que se disolvió por completo nuestra azúcar morena en las yemas vean como ya se formó como una pasta, una masa más espesa dentro del throw bowl. Ahí lo apagamos, lo reservamos y vean como debe de quedar. Ahí está, parece como un tipo, una mayonesa. Esa es la textura que queremos y esa va a ser la textura que nos va a ayudar a que ligue nuestra cerveza de mantequilla. Ya que tenemos nuestras yemas listas, vamos a temperar nuestras yemas. Vamos a prender nuestra batidora a velocidad baja y vamos a agregarle de nuestra olla caliente un poco de el refresco a nuestras yemas. Vamos a subir un poco la velocidad de nuestra batidora para que se temperen muy bien nuestras yemas, no se cocinen y quede perfecto nuestra cerveza de mantequilla. Ya temperadas nuestras yemas, ahora sí, las regresamos a nuestra olla para que se mezclen muy bien y las llevamos al fuego nuevamente para que se espese y tenga la consistencia que tanto estamos buscando de la cerveza de mantequilla. Ya que regresamos las yemas temperadas a nuestra olla le vamos a agregar los polvos sazonadores la nuez moscada, una media cucharadita de nuez moscada un poco de clavo en polvo y al gusto, si ustedes quieren, ponerle un poco de canela o jengibre. Van a mezclar esto muy bien con un batidor globo así le prendemos al fuego a nuestra olla a fuego bajo y seguimos mezclando. Ya incorporados nuestros polvos, la nuez moscada, el clavo en polvo y el jengibre ahora sí, prendemos el fuego a nuestra olla a fuego bajo y con la ayuda de una pala de madera dando movimientos circulares vamos a dejar cocinar nuestra yema no queremos que nuestra yema se cocine de más o que espese demasiado nuestra bebida vamos a esperar a que empiece a hervir y la apagamos al fuego y vemos si ya sabe a huevo o no si sabe a huevo, todavía está crudo nuestra yema y tenemos que prender nuevamente nuestra olla hasta que ya no nos sepa huevo quiere decir que ya está lista nuestra cerveza de mantequilla Bueno, ya que tenemos nuestras especias en la olla vamos a regresar a nuestra olla a la batidora a velocidad baja la vamos a mezclar para que se forme nuestra espuma y poder servir nuestra cerveza de mantequilla una recomendación que les puedo hacer es si a ustedes les gusta el líquido un poco más espeso agregar una o dos yemas en este momento para que se cocine con el calor del líquido y se integre muy bien a nuestra cerveza de mantequilla y la haga un poco más espesa con más cuerpo ya que tenemos la consistencia perfecta de nuestra cerveza de mantequilla la servimos en una copa o en un tarro de cristal la pueden acompañar con galleta o con una bolita de helado de vainilla y servir fría o caliente dependiendo su gusto y bueno, sería todo de mi parte muchísimas gracias no se olvide suscribirse, recomendarme denle like y denle un click a la campanita muchísimas gracias mi nombre es el chef David Torre Castillo hasta luego